De los juegos del hambre Hemos decidido Juntar las dos casas Porque los necesito contentos Para hacer los challenges Marina que estaba encerrada Ha podido salir Y podrán ducharse A ver Ah, también he cambiado Mi personaje Por manzana Manzana Twitch Me dijo que lo hiciera muy feo Y lo he intentado hacer muy feo Está pasando Pero sigue habiendo solo Una cama, eso sí Tengo ganas de poner camas patos Tío, ¿para qué te bañas Si sigue sucio? Ole Mira el Rusi A ver, de momento No tienen interacciones De matarse Les he puesto que autónomamente Puedan pegarse de hostias Pero nada que puedan matarse Como por ejemplo Mira, vamos a poner un ejemplo Mira, pones aquí Non-deadly Interactions Tienes todo esto Puñetazo Una hostia Flapdraker Quiero ver ¡Hostia! Ya la han pegado Mierda, la me he enterado ¿Quién la ha pegado? Hostia, me lo he perdido ¿Quién la ha pegado? Ah no, mira Hay otra cama aquí Y una ducha aquí Ajá A ver, lo que voy a hacer es Voy a poner una pared Aquí ¿No? Y una puerta Para que puedan ir al baño En privado Vale Y me estoy arriesgando Ahora podrán comer Y podrán hacer de todo Porque el tema No está en morir de hambre Pobrecito tío El que iba a pegar Y le han pegado Una hostia Mira, este también Lo han pegado No sé qué está pasando ¿Vale? Porque tienen camas Y tienen nevera Y tienen de todo Y siguen siendo gilipollas ¿Vale? O sea, eso no lo puedo yo arreglar El Dani Vale, son las 6 de la mañana A las 10 Haremos el primer challenge Han estado ya un día aquí ¿Eh? Han estado ya un día aquí Conociéndose Ahora tiene un romance Manzana Con Álvarez Los dos que están hechos mierda Que están Ber y Sal Tiene un romance ¿Esa música qué significa? Joder Y el de Menchus Que se está meando Tío, es que no los entiendo O sea, son un poco Healymongers Igual para que no estén Sats Ñiqui Ñiqui Me lo diría bien Quería romance Toma romance Fuera tú No mires Ah, no Están demasiado sad Ay, que tiene voz de mujer Manzana Claro, es verdad Que era una mujer antes Y lleva ropa de mujer Es que bien Es que se están hostiando Ojo Hola, hola Hola, hola La paliza que le está metiendo La Marina al Dani Vaya puta paliza La acaba de meter Oala Están todos hechos mierda ya Oala, tío Mira, Marina Marina tiene reputación De violenta Tío, están todos llorando Todos mal Pero, ¿por qué? Pero Son tontos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Esto Esto no levanta en cabeza Esta gente Tío, tienen de todo Ahora Joder Tienen una tele guapa Tienen un sofá guapo Tienen nevera Tienen hasta para tirar la basura Tienen una bañera Que flipas Y se lo hacen Que hostiarse, tío No están bien Estas gente Pero, ¿por qué Tienen el corazón roto? Porque les han pegado Están todos Berisar A new enemy I'm going to the gym Ojo, ojo Una interacción Normal, humana Madre mía A ver, tengo que decidir Qué challenges voy a hacer A hacer Vale Oh, no, no, no Aquí faltan dos demonios Madre mía Esta gente Touch me and I'll show you I've already booked a lawyer Madre mía Están muy violentos Esta gente Mira este Mira este No para de pasearse Ah, sí Ruzi, que es el que más sabe Sabe a encima Sabe a encima Claro que sí Me cago en la leche Mira que tienen dos baños Ahora, ¿eh? No sé Son muy gilipollas Estos sims Yo no sé Cómo han salido tan tontos Mira los otros Tío, de verdad No lo entiendo No comprendo No comprendo Es porque Ajá 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 Es porque la casa No está junta O sea, necesitan Que estén juntas Para sentirse a salvo No sé Ay, no Esto no va O sea, no sé Es que no entiendo A esta gente De verdad No esperamos A quitar esto Reforma sorpresa Yo qué sé Vamos a ponerle escamas A cada uno Tío, es que los necesito Un poco Bien Para hacer los challenge Porque si no No van a querer hacerlos Y luego pues ¿A quién necesito matar? Porque claro Vamos a poner unas kamikas A ver Ala Esto es nuevo, ¿no? Ah, como los militares ¿No? Esto Pues venga Vamos a poner Ocho Tío, ahí como de campamentos Ah, pues no tengo mucho dinero La verdad No me da pa' más Bueno, pues yo qué sé Ay Ala Tenéis camas, ¿eh? Esperad Voy a poner otra puerta aquí Porque son muy retrasados Igual No entienden el concepto Y esto Venga Ala Me he quedado sin dinero, ¿eh? Ala Yo ya más Ya no puedo hacer, ¿eh? Un momento ¿Por qué? ¿Por qué está esto ahora? Esto ya era hierba ¿Qué coño ha pasado? Estás pobre Buenas tardes Hombre manzana Mira, ¿quieres verte? Mira, estás bueno Tienes voz de mujer Y vistes como mujer ¿Cuándo vas a jugar a WoW Classic? Pues cuando salga, ¿no? Un invento Mírate, mírate Mira qué orejas Mira Estás hecho una puta mierda Estás muy sad Porque te han pegado una paliza Mira Mira el de Benchus Ay, está todo cuadrado, ¿eh? No me parecía Mira, es el único al que no le han partido la cara Ah, no La Nuria tampoco La Nuria tiene la cara normal Espérate Es que les he puesto que puedan hostiarse, ¿vale? Unos a otros Tanto el puto rato Metiéndose palizas unos a otros Insultándose Bueno, bueno Esto es una A ver Que se acercan las 10 ¿Qué coño es esto? ¿Esto se puede vender? Yo tengo dinero Se pueden pegar Que Nuri me da una paliza ¿Qué es que Nuri me da una paliza? ¿Dónde estás? Aquí, mira Extreme violence Non deadly Vita Still money Stalk A ver Que den puñetazo A ver Quiero verlo Venga, Nuri Tú puedes Dale Tienes que huelen todos mal Están Que no se duchan Que no mean Se mean encima Pero tienen cosas, ¿eh? Son gilipollas ¿Qué va a llevar? Están hechos una putísima piltraja Ah, pues no quiere pegarte Míralo, míralos Cómo van En línea india A ver Non deadly interaction Slapdrag Yo qué sé No, a este no A este no Oye, ¿qué le pasa a la cara? Ah, también la han pegado Una hostia Ah, pero no tanto La han pegado Pero no tanto Solo falta la Nuri Para que le peguen Ojo Que va, ¿eh? Venga Y se desmaya Pues no se ve Se supone que la han pegado Pues no se ha visto, tío O sea, se ha quedado mirándole fijamente Y se supone que se ha dado la paliza Él mismo, ¿no? Bueno Va, ya son las 10 A ver Vamos a tener que hacer Un moderlo de Porque no tengo dinero Vale Yo quería ver cómo me da una paliza Si es que eso lo hace un autor Mira, mira Mira, mira Ojo Es que si lo pones tú No se ve Tienen que hacerlo ellos Ojo Ale se oye Vaya puta paliza La tía Se ha pasado un poco ¿No? Joder Es que Oye, que es la única Cuidado Cuidado Que Dani puede Darte un puñetazo Sin razón, ¿eh? Mira Sin motivo al parente Pero luego llora Ay, Dios Venga, va Vamos a hacer un challenge A ver Tenemos castigados a A María A Marina Que no sé escribir Digo, ¿quién coño es María? Es que no paran No paran De querer hostiarse Es que no lo entiendo, tío A ver Vamos a hacer que cocinen algo, ¿no? Yo qué sé Una macedonia Hace una macedonia Es que están en la mierda Mira esta Yo no lo entiendo Yo ya no sé qué más darles No piensan en comer En ducharse Solo piensan en pelearse O sea, se han tomado Los juegos del hambre Muy a pecho Tengo a la Nuria cocinando Nadie duerme O sea, todos tienen sueño Pero nadie duerme No sé Creo que voy a tener que obligarlos Un poco, ¿eh? Bueno, eso Que estaba diciendo Ojo, el Rusi Se ha recuperado Se ha recuperado De su paliza En la cara normal Belinda Grinia Dice No sé qué están haciendo, ¿eh? Creo que están esperando A la Macedonia Él es el único Míralo Bueno, tiene un poco la cara roja Creo que le han pegado Una hostia Pero nada Sí, mira Le han pegado un zarpazo aquí Pero al menos está limpio ¿Sabes? Que los demás No, mira El Dani se está recuperando Ya Chica ¿Cuánto se tarda En hacer una puta Ensalada? Me encanta Como se están insultando Todo el rato Bueno, entonces ¿Qué pasa? Exposed ¿Pero por qué nadie come? Pero coged comida Coño Es que les tengo que obligar ¿Tú te crees? Son gilmongers De verdad, ¿eh? Estos Sims Me han salido rana Ya va Por iniciativa propia El único listo Y eso se ha esmayado otra vez ¿Pero quieres dormir, hombre del señor? Pero duerme, coño Este es para ti Venga Duerme Coño Es que no es tan difícil, ¿eh? La vida Les cuesta Míralo No sé si pueden hacer amigos O algo Yo no quería tanta violencia Joder O sea, sí Pero mira Por fin Por fin Por fin Es que si están incómodos Hace calor Vaya por Dios Si hace calor Y están incómodos Y tal Luego no querrán hacer Los putos challengers ¿Y a quién coño mato? Vale, entonces Marina y Álvarez Tienen castigo Eso significa que no van a participar En el challenge Eso significa que no tienen opción A ganar Y que pueden morir Tienen un beso Tienen un beso Ah, no, sí Álvarez sí puede participar Tiene privilegio Además Vamos a ponerle el castigo luego Porque parece que muera el primero Y luego el privilegio A la puta mierda Es que nadie quiere dormir aquí Porque está la basura Venga, duerme, duerme 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 Mira, si están durmiendo Qué monos Oh Ay, qué monos ¿Ves? Después de comer Todos durmiendo Qué monos ¿Has visto? Que bien se portan ahora Sí Se han puesto solos Yo no se los he Bueno, menos el Rusi Que va a su puta bola Ah, es que no hay cama Para él Así, aquí Coño Duerme aquí Venga Es que mira que se toca cojones Tío, es que de verdad Vale, a ver La primera actividad Será Vamos a ver Primer challenge A ver No, esto no es lo que estoy buscando María José Soy gilmonguer No A ver Nada No, dónde están las actividades Coño Outdoor activities Aquí A ver No hay algo en plan Algo que se requiera habilidad Basketball Venga ¿Dónde está la ganasta? ¿Qué hay que hacer aquí? No, coño Esto no ¿Por qué me engañan? Bueno Pondremos Actividades normales No Esto es igual que antes ¿No? Ah, coño Claro Es que si hay una ganasta Igual Igual Ahí, mierda Vale Ahora sí Vale El que haga Canasta a la primera Gana Entonces Vamos a empezar Vamos a empezar con manzana Dunks Dunks A ver A ver ¿Qué es eso? Pobrecito Si es que se está meando Con su vestido Veraniego Muy chulo Venga Tú puedes Venga Eres el elegido Eres el elegido Venga manzana Haz una puta canasta Ah, mira Challenge 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 To Hoops Competition Ojo A ver Vale Ya he hecho, eh No muere Bueno, es que han intentado A ganar Vale Pírate Vete a mear Venga Siguiente Ahora las falle todas Ya verás Venga Son dunks Son Smashadas ¿Cómo se dice en español? Venga Ruski Está aburrido No, no te quejes Vete a hacer la puta canasta Ole Venga Un poco de haribú A ver Ojo, eh Tío Las hacen todos Nadie falla Puede ser que nadie falle Tío Puede ser que todo el mundo Lo haga bien No, tío No Uy, que guapa Se ha puesto Venga Dale Tío, alguien tiene que fallar Joder Vale Vamos a cambiar de ejercicio Challenge 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 To Hoops Competition Vale A todos 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 No, a Marina No Ah Solo pueden cuatro Vale Álvarez Blasphemous Demensius A ver quién gana Y quién gana Pues lo goremos con los demás Me tengo que apuntar Blas Nurie Álvarez Y Demensius Primera ronda Muy bien, la Luri hace una ¿Dirá el juego a quién ha ganado? Porque claro, yo necesito saber quién ha ganado A ver, pero no os peleéis Hostia puta, es que no pueden Estar sin pelearse, coño Vale, venga, el Dani, ¿eh? Venga Uy, esa no Dani, por favor Es una desgracia, eres para este mundo Oh, de momento la Nuria, ¿eh? Vaya panda de noobs Venga, Álvarez Vaya mancos Pero vaya, ¿pero cómo tiras así? Pero la ha hecho, ¿eh? La Nuria y el Álvarez la han hecho Venga, Nuria Olé Mira, la Nuria lleva dos Y el Álvarez, una Muy bien, venga, una Muy bien Hola, Mr. Baldi Venga, Dementius, tú puedes Y esto cuando se acaba Porque claro, no sé, soy nueva, ¿eh? Soy nueva en Challengers Va ganando la Nuri, ¿eh? Estamos decidiendo a ver quién va a morir Con un inocente juego de básquet Ellos no lo saben Bueno, sí, se lo huelen Venga, Álvarez Venga, tú puedes Olé Dos No sé, es que no sé hasta cuánto dura esto Ellos van tirando Pobre sí Tío, la Nuria las mete todas, ¿eh? Venga, haremos una ronda más Va ganando a Nuria Con tres canastas Venga Ahora el Dementius Y el Álvarez Y cuando tire el Álvarez A ver si falla Pero no dejan de ir Oh, 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 oh Ay, Dementius Solo ha hecho una, ¿eh? Team Nuria Team Nuria Ah, no, Nuria Nuria es el ganador Vale Vale Podéis ir a dormir O a lo que sea Los demás Venga, turno dos Venga La marina, ¿no? Que no puede participar ¿Quién falta? Falta Dresal Rusik Y manzana Tresal Tresal Rusik Y manzana Venga La Nuria ha metido cuatro, ¿eh? Cuatro Ojo Pero levántate, coño Es que no se levantan A venir a hacer el challenge Quieren morir ¿Quién falta? A ver, viene Venga Ay, por favor No se puede ir más divina Venga, viene Empieza Si tenéis hambre Hijos de puta Pues tenéis una nevera ahí, ¿eh? Venga Manzana Ale O le manzana Una Dresal Ahora ¿Quién va? No No Rusik, Rusik Rusik, Rusik Venga, coño Venga, Rusik Tú puedes Una Venga Bombo 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 Venga Dale Dale Joder Tío Las hacen todos bien Así no mola Yo quiero ver Que lo hagan mal Para que se mueran Por gilimón ¿Eh? Cero Cero Estos son como los penaltis Venga Va a tener Ole Ole Manzana Sabe que Va a morir pronto Y se está esforzando mucho Eh Dresal Ha decidido que no, ¿no? Se ha dado por vencido, ¿eh? Tani Ya está Vale Pues ha ganado Manzana Ok Vale Ya tenemos a los ganadores Ahora vamos a hacer un desempate Entre manzana Y Nuria Y Nuria A una ganasta Challenge Nuria 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 Venga Uno Uno Tenéis una oportunidad ¿Dónde está? Venga Venga, Nuria ¿Has de decidir? Manzana O Nuria Yo voy con Nuria Sí, pero solo uno puede ganar El privilegio De matar Venga, venga ¿Quién empieza? La ha hecho muy tetona, ¿no? A la Nuria Tiene unos pedazos ¿Pero estáis jugando o no? Eh Ah, que ya está en una competición Dice Pero Ah, porque está en una competición Con los Con los de antes Ah, vale No lo está haciendo Vale, Nuria Venga, venga, venga Vale La he hecho Son como los penaltis Hasta el primero que falle Venga, manzana ¿Qué? Se ha muerto Se ha muerto Dresal Se ha muerto De hambre El subnormal Estoy contando Que lo está haciendo bien Se ha muerto De hambre El retard F Tío Se ha muerto Con una puta Never aquí Comida aquí Para comer Tío Se puede ser más tonto Que este hombre Bueno, ahora hemos interrumpido Un poco El challenge Porque están llorando La muerte De Dresal No, Wind is Death No Sigue Sigue No Dresal Que se ha muerto Que muerte más triste Sí, tío Se ha muerto De hambre Tío Ay, ay Espérate Que están Están aquí Un duelo A muerte Venga Al primero que falle O sea Al primero que falle Pierde Y el otro Gala Es que lo de la muerte Tarda un poco ¿Sabes? Venga, Nuria Ojo La hostia Que la metí Y se desmaya Bueno, pues nada Dresal Primero morir Venga Hasta luego Mari Carmen Bueno, yo creo que damos Por hecho Que ha ganado Nuria ¿No? Porque si te desmayas En medio de la competición Vale Entonces Ha ganado Nuria El primer challenge ¿Eso qué significa? Que ahora le voy a activar A la Nuria El matar O sea Que ella pueda matar Vamos aquí Espera Vamos a guardar Porque ha habido una muerte Vamos a guardar Ya ha habido una muerte Y pronto habrá otra Jeje Jeje Pero se ha muerto solo Tío Ha sido súper triste Vale Le vamos a activar Mira Extremo de violencia Míralo Míralo Es que de verdad Toma Hostia Toma Hostia Toma Toma Y otra Ojo Dice que el Dani Está acosando sexualmente A Dementius Vale Vamos a poner Enable Autonomous Killing Para la Nuria Vale Ahora la Nuria Si quiere Puede matar a alguien A la que mate Alguien Tenemos que estar Pendientes de ella Porque a la que mate Alguien Le vamos a quitar Otra vez el privilegio Y vamos a hacer Otro challenge Y a ver Quien gana Pero tío A ver Quien mata La vamos a seguir A ella Vamos a seguir A ella Vamos a ver Su día a día Lo que hace Ahí se va a dormir O sea Puede matar a alguien Pero ella decide Irse a dormir Bueno pues Mientras ella Ah no 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 Que no quiere dormir Que se está meando Se está meando Pero no va al baño Es que No entiendo A estos sims O sea Nunca me ha pasado Esto O sea Mis sims O sea Yo cuando juego A los sims Y mis sims Son autónomos Ellos solos Van a los sitios O sea Mea Mira Ahí se mea Encima Se mea Encima Se mea Encima La tía Pero yo no lo entiendo O sea Se mueren de hambre Teniendo una cocina Una nevera Se mea Encima Teniendo un baño Bueno Al menos Ha decidido Ir a bañarse Por ella misma Madre mía Ojo 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 Pero quien está Joder macho Estos dos Es que no se puede No se puede Hay mucha violencia Mira este Con su cresta Oye No llevaba Crestantes No A mis sims También les pasa Lo mismo Pero tío Son gilimongers Pues a los O sea A mis sims No Yo cuando juego A los sims Normal Ellos mismos Deciden Las cosas O sea Si tienen sueño Pues se acuestan Tío Yo que sé No tengo que ir Yo detrás Como De verdad Tienen de todo Y no comen Ni se duchan Pues estos sims Que son parecidos A mi Así manzana Ojo Que está viendo Hostia Pero tío Pero vale Ya Mira que guapas Ha puesto Toma ya Toma ya Se estaban amenazando Se estaban amenazando Antes Venga Nuria Mata a alguien Ojo Ojo Que Nuria Ha puesto su objetivo En alguien Mira Mira que pone aquí Shoot Sim Quiere Disparar No Pero un momento No Álvarez No Coño Que Álvarez Tiene el privilegio Espérate Uala Casi se me olvida Pues casi lo matan Sin querer Que no Que no Que tiene el privilegio Que no puede matarlo Un momento Disable Exclude Sim From getting killed No No Que tiene el privilegio Es verdad Hombre Que gasto Lady points No no Nuria Vas a tener que matar a otro Casi la digo Suerte que me he fijado No Nuria Tienes que matar a alguien Que no sea Álvarez Que Álvarez Tiene el privilegio De ser excluido De la muerte Otra vez se va a dormir Madre mía Bad reputation El Dani tiene una mala reputación Y la María también Se odian Madre mía Se odian Es que se odian Todos Entre todos Entre todos Es una desgracia A ver Mientras Nuria duerme Vamos a pasarlo Rápido Vale Queremos ver a quien mata Joder Ojo 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 Que ha establecido Otro Objetivo A ver si cumple Porque a veces lo ponen Pero luego no lo hacen Quiere disparar a Dementius Quiere Coño A tomar por culo De Dementius Mira la que contenta Está Vale Espérate Le voy a quitar Lo de que pueda matar Antes de que empiece A cargarse Todo el mundo Vale Disable Autonomous killing Vale Ya está Ya nadie puede matar Y a Álvarez Le vamos a quitar El privilegio Ay Selfies Como selfies Take selfies with a gun Oh Dios mío Eso lo tengo que ver Espérate Igual se puede matar Y todo ¿Te imaginas? ¿Qué voy a decir Por getting killed? A ver Vamos a hacer que se haga Una selfie Con una pistola ¿Te imaginas? Si se mata Oh Sería muy bueno Oh Y ahora tenemos Otro castigo Tenemos castigo Para Ah Para Álvarez No va a poder participar En el siguiente challenge Pero Marina sí Pero hazte una puta selfie Coño Que lo queremos ver ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué me señala Su paquete? No lo entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice Que haga una selfie Y le enfoca Al paquete? Ay Pues nada Hace una foto Yo qué sé Es que no entiendo Qué está pasando ¿Cómo salgo? Ojo 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 Que tiene un arma Ay 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 Que le va a robar dinero A ver Que le va a robar dinero Espérate Quiero verlo Bueno Demencio es que no vienen A llevárselo Pero sigue con el arma En la mano Tío Tengo que ir Adiós Adiós Mister Baldi Pero guarda el arma Joder A mirar Se lo llevan Pobre de Benchus Pues nada Ah Toma por culo Guay Se queda la mancha ahí Ah Love Oala Se pueden Se pueden reír de él Eso es muy bueno ¿Alguien se puede reír de él? No De Dresal Que se ha muerto de aquí Vamos a reírnos de él Por favor No Love Ah no puede ¿Por qué a él? No Ah porque lo odiaba igual Porque es su enemigo A ver vamos a reírnos Yo quiero verlo eso Me encanta ver esas interacciones Y se ríe Y se ríe En plan Giliboyas Te anda un headshot Bueno la Nuria ya ha probado la sangre Ojo que la parca se queda aquí Para charlar con tu chique Pero sí que es el más listo Está haciendo tratos con la muerte Para que no se lo lleven ¿Sabes? Vale Son las 4 de la mañana A las 10 de la mañana Haremos otro challenge Tengo que pensar Podríamos hacer Uy el taladro A ver dadme ideas Que puedo hacer de challenge Que en verdad hay muchas Pero Tío nadie 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 se ha alignado A recoger la cocina Es increíble Nadie Ni esto Que lleva aquí Desde 1972 Esto aquí con las moscas Nadie Ha podido coger Y limpiar nada Son unos putos vagos de mierda Mira esto tío Pero que vergüenza de gente tío Se va Venga va Tío Pero a ver Pero porque no comes Yo que sé Come algo Un quick meal Un yogur Un algo No hay yogur Cereales Yo que sé Come cereales Tío Es que parecéis mongolers Y este De verdad Me está poniendo histérica No había visto yo Sin más tontos Quedan 6 Quedan 6 Pues nada Aquí Me hace gracia Porque todo el rato Llevan estas caras De mierda Bueno Nuria no Ah no solo ellos dos Bueno se está recuperando ya Es que depende de la paliza que te meten Supongo también la cara que se te queda Ahí está lloviendo Otra vez Ojo ¿Quién es este? Mira es Asob Es el vampiro Asob Uy Tienen buena cara ¿Es que sí? Ojo que viene la policía Claro porque ha habido un asesinato Claro Una cosa es que se muera de hambre Que bueno Es algo Natural ¿No? Si eres gilimonger Y no comes Pues es lo que pasa ¿No? Pero claro Aquí ha habido un disparo Y quieren entrar A pedir explicaciones Pero no pueden entrar Ah Jodeos Cop No no vais a poder entrar Aquí es la ciudad sin ley Son ojos del hambre Hombre Ojos del hambre Hombre Ojo ¿Quién es esta mujer? Tenemos público La gente ha oído un disparo Mira se están pasando bien Con las armas Aquí la gente ¿Qué? ¿De qué fuera esto? ¡Ojo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¿Qué pasa? Está muy tenso Porque ha visto un disparo Claro ¿Qué puede pasar? Bueno pues nada El aso para ir Migando con la poli A la otra cotilla Tienen que correr así Tío Si quiere chivar De quien fue el asesino Sí No no Es que si no Te arrestan Y se te llevan Creo Pero como lo tengo vallado Están apuntando Tío Mira mira como corre ¿Qué te pasa? Venga vete a mear Coño Es que al final Se mean encima Es geliquí De verdad Ah Está huyendo Del asesino Está huyendo Del asesino Por eso Corren así Venga Muy bien Me ha sentado El Álvarez Qué mono Oye Tío Un poco de privacidad Joder Qué poco ¿Qué? ¿Aquí también le ves? ¿Cagar? Se da una puerta ¿Pero qué hace? ¿Cómo shoot sin? Pero si le he quitado El que pueda matar No, 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 no ¿Qué está pasando? No Tía Se lo he quitado Ay, ay, ay No, tío Se lo he quitado Que lo mate No, pero Pero no puede Hombre Ya se están pasando Están pasando O sea Ya quiere hacerlo Pero no puede Creo Y ahora voy a hacer pata ¡Bum! Mira, me encanta La sangre aquí Sigue Es que creo que ¿Sabes qué creo que pasa? Es que creo que No está lloviendo Aquí dentro Digo que igual No tenemos techo ¿Sabes? Como hay agua aquí Miedo me da la Nuria ¿Eh? Por un hombre que maté ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, olo, olo! ¡Olo, violencia! Toma, toma, toma La venganza Es un plato que se sirve frío Toma Toma ya Toma A tomar por culo Y se desmaya ¡Pum! Y ahora se va corriendo En plan No es lo que he hecho Me va a matar Pues igual sí, chico Igual si ella vuelva a ganar Un challenge Te revienta a ti Pero bueno Que sabré yo de la vida ¡Ay! Que le ha robado el dinero Pero ¿Cómo son tan mala gente? Es que no paran, tío Tío Y esta casa Que es así de puta madre, tío Y no van Se quedan aquí En la de mierda Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo Vale, a ver Vamos a preparar El nuevo challenge Voy a ver qué hay por aquí A ver, actividades Estos son actividades No, esto es para el coño Aquí Vale, actividades Ah, mira los bolos ¿No? Son bolos esto, ¿no? Interpreto yo Vamos a poner aquí una bolera A los niños Ay, que está la puta piedra En el medio Ahora Venga Siguiente challenge Vamos a hacer A ver si podemos Invite a bol Vale, también tiene que ser De cuatro en cuatro Vale, vamos a hacer El mismo grupo Bueno, que las caras Ahora son menos Vamos a hacer tres y tres Venga, vamos a hacer Ah, no Espera, Álvarez Ahora no participa Que tiene el castigo Pero Marina sí Vale, pues vamos a poner Blas Núrie Y Marina A ver Let's go ¿Quieres parar De intentar Disparar? Coño Venga Quien haga un pleno Gana Y ahora dan todos No viene a jugar ella, ¿no? What's your emergency? No, nada No ha pasado nada Si no ha pasado nada aquí Emergency, ¿de qué? A ver Los voy a tener que poner Uno por uno A ver, manzana Primer contingente ¿Pero por qué no? Esta gente son una mierda De verdad, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Porque estamos ganando dinero Pero quieres tirar los bolos ya Ojo Que va, que va, que va, que va Para donde quejarse esta gente, ¿eh? Venga, cógelo Venga, que va, que va Ah, toma por culo Muy bien Cero Tiene tres tiros, me parece, ¿no? ¿Te ha puesto? Joder, tío Es que les cuesta la vida, tío Venga Venga, dale Que te calles ya y cojas el bolo Venga Segundo intento Venga, vamos bien Ojo Siete, ¿no? Ha tirado Siete Venga Tercer intento El que tire más, gana Y matará Da el poder de matar Abogado Venga Ojo, nueve Vale, siete y nueve son dieciséis Gracias, manzana Puedes irte Venga, Ruski ¿Dónde está? Que no puede A ver, vamos a hacer que me Mea Dice que está demasiado incómodo Porque, claro, se está meando tal Si le subimos un poco la Me encanta como corran En plan Tenemos que hacer posible Que pueda jugar El puto mierda es este Uy Mírala Tú también estás con unas ganas De vivir Vale, vamos a ir haciendo Que hagan cosas ¿Qué está haciendo? Está durmiendo ¿Sigue estando incómodo? Sí Vale, pues duerme Pero duerme De verdad A ver, Marina ¿Cómo está? Tampoco quiere Pues a ver Come algo Coño Es que de verdad, eh Son tan tontos Come chips Venga, como yo Vamos a ir preparándoles Álvarez, no Y a ver, el Dani También Al Dani le falta comer algo Venga A comer Necesito Ready Es que si no se lo pones tú Tío No lo hacen, eh Suerte que ahora Solo tengo seis Y puedo controlarlos Más o menos Tú come algo Venga A ver Cook Pues esto mismo Grip cheese Venga Tiene más proteína Que eso solo para que dejen de estar incómodos Que luego eso no afecta en nada Si lo hacen bien o no ¿Ya? Tampoco Solo tenemos ¿Quién más? Falta Blanche Manzana Lore Marina Ay, Rousy Falta, claro ¿Qué pasa? Es que lo único que está bien es él Es manzana Que es el único que haya jugado A ver Come algo Para luego Es que tío No saben Tío Un bocadillito De jamán cheese Es que no cuesta tanto Y tú también Come algo Coño Es que son muy tontos Muy tontos Igual es porque está todo lleno de mierda Y no pueden cocinar ¿Sabes? No sé Es una teoría muy loca Pero claro Es que No explico yo A ver Voy a poner otro de estos Yo que sé Gente Es que Son muy inútiles A ver si así De así, ¿no? Tírate unos macarrones Con tomatico Me estoy conspirando Ojo Dani Que te están mezclando Con asesinas Mira, mira Empiezan ya A tener un poco La vida Bien Solo he faltado Una puta ducha Y ya está ¿Cómo vamos por aquí? Vamos a pasar un poco Para adelante Porque toda esta gente A ver No sé cómo está Tiene hambre Por supuesto Cómete esto Venga No se guiaran Pero cómetelo Están aquí todos De chill Es que parece un campamento Venga Rusik Yo creo que ya ¿No? Bueno Faltan dos horas Para que superen El asesinato Es que claro También es eso Espera Que creo que Hay una opción Las reacciones Voy a quitar Voy a quitarle Las reacciones Porque así Cuando vean Asesinato Bueno Se queden Cuatro días Tensos Porque tío Es que si no No se puede hacer nada Venga Derme un poco Venga Disco nap Venga Coño Se le pase ya El mamoneo Mira Mira La Nuri Está recogiendo Increíble Increíble Alguien Limpiando Alguien A ver Voy a poner un dishwasher ¿Dónde está? ¿No hay? Pues no Pues no hay ¿No? Pues no Pues pensaba que sí Pues no No pasa nada Muy bien Nuria Coño Es que de verdad Alguien que hace algo Venga Rusik Go También está Bastante bien Venga Ya no hay Excusas Que valgan Y tú Si te aburres Mira la tele Hombre Está bien ¿Por qué Está avergonzado? ¿Qué le ha pasado? Ah Porque le han pillado Robando Muy bien Venga Coño Levanta ya Venga Un poco de Halibut Dale Dale A ver Cinco Ya va mejor Que manzana Rusik Cinco Vaya Que llueve Y no quiere jugar Me cago en su vida Pero yo ¿Qué he hecho En esta vida Para que me pase Todo esto? Pero yo ¿A quién he mirado mal? Pero si puse verano Precisamente Y no para de llover En todo el verano Tío En el otro capítulo Igual Todo el puto rato Lloviendo Ay Es que le caiga un rayo Venga Ojo A tiro nueve Ay Que tendremos Al Rusik Disparando En casi nada De tiempo Venga 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 El último Porque Antes ya he hecho uno Hola Pues mira Pues no Pues mal Venga Rusik Gracias por tu Interpretación Pues mira Tira un 14 Va ganando manzana Ojo Venga Nuri Esta de risa Pero ¿Qué te pasa? Pero ¿Qué te pasa? A ver Mira Ha decidido Ya solo A lo mejor Ha decidido Ir a mear Por iniciativa propia No me lo puedo creer A ver Marina Levántate Come algo Rápido Cómete Apple sauce Y a tirar bolos Y falta también El blush Ah mira Él Mira Él ya está Él ya está Vamos a ponerlo A él De mientras Le falta Diversión Yo creo que Jugar a los bolos Es divertido ¿No? Se supone No lo sé Venga Dani Ojo Que te va a hacer Tres ¿Cómo se dice? Cuando los tiras todos ¿Tiene un nombre? Stray Stray No ¿Sí? ¿Es Stray? No ¿Sí? Ay vaya Pussy Dani Vaya Pussy Burussy Porque está lloviendo Stray No sé No sé por qué Estoy ganando dinero Estoy ganando dinero Y no sé por qué Pero bueno Yo creo que se están robando unos a otros Venga Dani No me seas tonti Ay que está chorreando Y claro Ya pues no Mira tiene un zapato de gato A los de los bolos Claro Venga Dani Si los tira todos Son de las dos tiradas en pleno Mira ha tirado seis Muy bien Dani Vas bien Vas bien Vas bien Vas bien Vas bien Venga Tú puedes A ver Oye 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 Strike No sabía Diez Ojo que ya tiene dieciséis No sé manzana Con que tires solo uno Con que tires solo uno Te gana Igual ahora la caga No lo sé Mira se está pasando bien y todo ¿Quién falta? La Marina y la Nubi Uy Ha tirado uno Chaval Va ganando el Dani Diecisiete Aunque bueno Un strike Ojalá falle Si mato a alguien Pues no Te ha ganado A game of twenty nine Se hace un poco De la De la De la De la De la faja ¿No? Venga ¿Quién es next? Está a dormir Pero a ver ¿Puedes dormir? De verdad O sea Dormir Sleep Sleep ¡Oh! ¡Mareno! Sigue viva Vale Vale Todo bien Mira Y está muy energizada Igual esto le da Igual esto le da Ahora Tres strikes Mírala Todo bien Está súper That was totally awesome Ah le ha molado Le ha molado Que le da un rayo Le ha molado Y se muere No Le ha molado Ay está contenta Porque Ha sobrevivido A su enemigo Wala Está feliz Porque ha visto Como se murió A su enemigo Me hace falta Tomar el sol Muy bien Marina La primera La gente No te preocupes Ha podido Hacer dos strikes Me hace falta Tomar el sol Venga Marina You can Venga Marina Confío en ti Verdad Si está súper On fire A ver A ver A ver Vale Seis Venga el último Bueno ya no gana En verdad Ya no gana Pero bueno Ojalá Que lo siga intentando Que se lo está pasando bien Venga tío No hace falta que os quedéis Una hora mirando Es que se quedan Una hora mirando Venga Venga Hostia Mira Ya es un strike Mira Dieciséis puntos Como manzana Y ahora falta La Nurie Como el progress game No basta Basta Eh 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 Irse Irse Si me queréis Irse Lo ha hecho sin querer Pero bueno A ver Vamos a pasar Que la Nurie Duerme un poco Sigue queriendo Disparar A Álvarez Vale Es un Como la Nurie Gane Cualquier prueba Que sepáis Que va a disparar Al Álvarez O sea Venga Nurie Es que estamos Un día entero Estamos Un día entero Para hacer Un challenge Con tanta gente Suerte que a Álvarez No voy a participar Si no Venga Tienes mala reputación Tienes mala reputación Manzana Tú también Y Álvarez también Venga Nurie We trusting you Vale Uno Uno De momento Todo va mal A mí Es peor que yo Los bolos Vale Vale Nuria No sé cómo decirte Es la más manca De todas Pero bueno Está bien Porque antes ha ganado Y ahora Venga Que tú puedes Venga Uno más Sé que va a ganar Pero es muy manca Lo de A ver A ver Ojo Oye Mira Echa uno este Ay que Pero tiene Once punticos Ha ganado El Dani Ojito Cuidado Vale Vale entonces Vamos a despertar A todo el mundo Vale ser que no mate Alguien Porque están durmiendo ¿Sabes? ¿Dónde estás? Venga Dani Ha llegado la hora La hora De Activar Enable Autonomous Killing Vale Venga A ver Quién es el primero En morir Ojo que quizá Ah no Slapdrag Pobre Álvarez Repite O sea Todo el mundo Quiere pegarle Oye Pero no os volváis A poner a dormir Cabrones Se esconden ¿Sabes? En la cama Uy el Dani Uy el Dani Que no se engañe El pijama rosa De conejitos Ojo que manzana Está en peligro Ojo que está en peligro Está oliendo comida Está oliendo carne humana Ay 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 Lo voy a seguir Pero sin ver A quién apunta Uy Que va Que va Que va Que va Ha sacado un arma Ha sacado un arma Lo habéis visto Ay 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 Oh A tomar por culo Álvarez Vale Esperate 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 Vamos a quitárselo Antes de que empiece A matar a todo el mundo A tomar por bien Vale Ya está Ya no puede matar Él lo va a desear Una vez prueban la sangre Estos sims Es imposible Míralo Míralo Qué cara En plan Yay Feeling powerful Siete poderosos Headshot Pues nada Pues nada Mira Nadie está satisfecho Está en plan Me cago Mi puta madre Claro que sí Oye Está adelgazao No No sé Es que si los brazos De me va a perder De que me rija No sé Bueno Vale Hasta mañana A las diez Encima se alegra Sí, sí Está súper Está confident Ojo Ojo que va a Peguerte una paliza Manzana No satisfecho Con el headshot Tiene ganas De alguna paliza Toma ya Venga Ajá 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 Ay Uy 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 Ay 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 Te está amenazando Con la pipa En plan Eh Que has visto Lo que es hacer Madre mía Ay Dios mío Mira la marina Limpiando No es por nada Pero solo están limpiando Las mujeres de la casa Eh Muy mal eso Eh Cuánta agresividad Mirad Mirad Serial killer Dice Siempre lo he llevado dentro Este caos Llena mi corazón De felicidad Dice Mientras anda Meándose Espérate que no acabo contigo Son muy agresivos Uy Uy Que están Uy Que estás malito Estás mareado Me han puesto malito Manzana En esta Claro Como ya no reacciona Ante la muerte de los demás Les suda Menos este Que está santo Que le han pegado Una paliza Se lo merece Gringo Le he dicho gringo Tío ya vuelven a estar En la mierda Vale Tengo A ver Por favor Vamos a Ducharnos Mear Mierda Mierda Joder Vamos al otro baño Que hace Que hace Ah que está limpiando la ducha Que mona Está limpiando la ducha Con el frufru Amorecita Gracias Marina Venga Tumea Dúchate Y duerme Si No sé Esta que hace Venga a dormir Ojo Que quiere disparar Al fantasma De Álvarez Claro Es que ella lo quería disparar Y no ha podido La ha quedado ahí Sin resolver Vale Vamos a hacer una muerte más Un challenge más Y una muerte más Así se quedan en cuatro Que son la mitad Y luego Haremos otro capítulo O sea Otro día Haremos otro capítulo Con los cuatro Con los cuatro restantes ¿No? Muy bien Muy bien Tú A ver El Dani Pero para Para ya de joder A la gente No No Come Coño Come Come Aliméntate De algo Que no sea Odio Hacia tus enemigos Solo hay Ah Esa es cerveza Este Nefete Nefete Madre mía Es que esto es un sin vivir Anda que este también Está fino Venga Coño Mea Dúchate Que hueles peste Deja la peli ya Y come Cheese cracker Venga Que sé que te gustan mucho Ah que sí Manzana Que te gustan las O sea Las galletitas de queso O sea Los Ya que sé Ya que sé No dos colores Es que es violento Hasta para hacer No sé Qué coño Está haciendo No sé qué coño Está haciendo Pero Lo hace de manera Violenta Mucha tensión Veo en esta casa Eh No para la próxima edición Era una casa Un poco más Bonita Vale Es que esto ha sido Un poco Bueno Vaya Pero han salido ricos ¿No? Que brillanito Mira Quality Excellent El truco está En la agresividad Oye Aquí también hay comida Chips and salsa Manzana Lo ha hecho Y lo ha hecho Mal Mira Calidad Pur Cómo haces mal Chips and salsa Que te viene Una puta bolsa Manzana Por favor Muy mal Estoy Disappoint Y este Que lleva Cuatro horas Durmiendo Pero no ha descansado Una puta mierda Ojo Que igual Gana esta edición Una chica ¿Eh? Como en la vida Real Que la cocina Eres lo mío A ver Manzana Que las chips And salsa Te viene Chips Y la salsa Uy Algo te pasa ¿Eh? No sé Que te pasa Yo creo Que te han dado Tan fuerte A ver Que te pasa Dizzy Ah Que estás malito No sé De qué Igual Que te has Refriado Ahí jugando Los bolos Bajo la lluvia Yo creo Que es eso ¿No? Si no De qué Ah mira Tienes ronchas Ojo 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 Que se acerca Dany En plan Oye Es que se odian Se odian Todos Entre todos O sea Pero bueno Mejor Que si no Si no se odiaran No se mataría ¿Qué le pasa a este? Tiene calor Tiene calor Ah no Que tiene fiebre Ah claro Eso Eso Le quiere pegar La enfermedad Pues se la ha pegado Tiene fiebre Eso es porque Les he obligado A jugar los bolos Debajo de la lluvia Pero chicos Esto es solo juegos Del hambre No Un spa Así que Al joderse El más débil Se enferma Y el que no Pues tiene ventaja Vale a ver Nadie quiere dormir En esta pedazo de cama Estoy flipando O sea Tiene una cama aquí Que flipas Y duermen En estas mierdas Que es para pegarles Una hostia De verdad Venga Mira se está limpiando Ah bueno Bueno casi Lo he intentado Vamos a pasar rápido Están todos durmiendo Están todos fenunetas Un, dos, tres, cuatro, cinco Me falta uno Ah no Son cinco Si, si Se ha levantado la primera Hombre Si va a cocinarse Claro que si Muy bien Por fin Han adquirido un poco De autonomía En esta vida Y han dicho Venga Sigue queriendo Disparar a Álvarez O sea Eso es ahí Se la ha quedado Para siempre O sea Se ha quedado ahí Bugueado A ver como cocina La Nuria Está un poco triste ¿No? Qué cara Qué cara de besugo Mira tiene el mismo pijao Uy ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le ha robado el dinero? Está en plan ¿Qué quieres, bitch? Qué asco ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Coño Uy Tiene hambre ya también Bueno Claro, chica Es que Mira, mira Que parece Se están recuperando Pero cocínate algo Pero para de robar ¡Hola! Toma ¡Hostia! La ha metido Chaval La he dejado Clueca Vaya hostia La ha pegado No hace mucha gracia En toda la oreja A ver Desayúdate Un Venga Unos huevos con bacon Venga Deja de pelearte Ya Hostia, Marina ¿Y esta qué? Cocina Pero no se lo come Parece tonti No No pegues Come Ay, de verdad ¿Eh? Qué manía tienen Sí que le gusta El Dani, tío Es muy violento Es que tú no lo conoces Otra vez Mira, otra vez Punch Que no Que no Que no para, tío Pero no quieres dejar comer Toma, hostia Pero Y se re La pobre, tío Que se quiere comer su Su No sé qué es esto, tío Pero Se lo quiere comer Joder Se ríe Venga, que pronto va a empezar la nueva prueba Y os quiero a todos En En óptimo Venga, tú una macedonia Venga Que tenéis que hacer dieta Mira el manzana recogiendo Hombre Es Es el héroe que merecemos Espérate 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 Que aún va a hacer algo el Dani Ah, que se odian Ahora se odian A ver Está malito Pobre A ver, venga Nueva actividad A ver qué encuentro A ver qué encuentro También podrían hacer rollo A ver, no sé Ah, mira Los dardos ¿No? O sea, ponerlo aquí Venga Esta vez Álvarez no va a participar Porque está muerto O sea, tenemos a Blas La Nuria, Marina Manzana y Rússica otra vez Venga Pues vamos Ahora no sé cómo contar esto Pero No sé cómo contar Lo de los dardos Venga ¿Quién va a empezar? Manzana Igual no quiere Pues no quiere Vaya Está incómodo Pues limpia, coño Es que También Es tan incómodo Oh, toma Hostia Pero Dani, tío Por favor Es que se ríe, tío No para De dar puñetazos Y reírse Es mala persona Es malo Venga Nuria Mea A ver Vamos a empezar Con el Dani Practice A ver Vamos a ver Cómo medimos esto Ah, mira Aquí pone ¿No? Un contador Pues igual Aquí pone los puntos ¿No? Ahora, vamos a dar Tres Tres Uy, qué susto Terror Paula Gracias por el follow Tres tiradas ¿Vale? Uno De tira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un punto lleva Ya está Eso ha sido todo Eso ha sido todo Lo que tenías Por dar Venga, otra tirada ¿No? ¿Qué notas ha hecho? No ha llegado ¿Eso es que falla? Ah, mira Ahora ha dado Tres Cuatro No No, basta 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 Vale Cuatro puntos Siguiente A ver La Luria Que te vayas ya A beber Ojo Me han estropeado El baño Tengo dinero Lo reemplazo Venga, Luria Es tu momento de brillar Seis tiradas Ha hecho el Dani Ha hecho tres y tres Creo Venga Uno O sea, ha fallado dos Vale Dos Dale, ya la otra vez Vamos a hacerla Sí, venga Dale, dale Ojo Ha hecho Diana Cinco puntos Venga Venga, una Otra Muy bien Vale Cinco puntos Siguiente Marina Tú que estás bien Venga Práctica Práctica ¿Cómo estás? ¿Tu manzana? No estás muy bien ¿Eh? ¿Que no? Que te haga un masaje El baño A ver si te animas Es que este baño Hace masajes Venga Dale, Marina Tengo un presentimiento Que va a ganar Muy bien Muy bien Dos puntos Vale O cero O uno O dos O tres Muy bien Más mala Ha empezado bien Eso se lo tenemos que conceder ¿Qué pasa? No te enfades Venga Que tienes otra ¿No? Diana Cinco Y Venga, venga, venga Si esta la Si esta la mete Ojo Siete puntos Muy bien Venga Va ganando la Marina ¿Eh? La Mary Flower A ver el Rusi ¿Qué está haciendo? No Que pares Marina 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 Que pares Que ya no cuenta No, él no quiere Tiene hambre Tiene hambre y calor Tiene hambre Tofu tacos No, venga Macarrones Vamos a hacer No Ah, no Que coño Que me he equivocado Joder Pero que dispara De estropearme Las cosas ¿Y qué le pasa a él? Que tiene calor ¿Y qué hago? A ver Pero está bien Wildboard No puede hacerlo Mientras está aburrido Joder Pues si no puedes jugar A los dardos Cuando estás aburrido Chico Ya me explicarás Pero ¿Cómo puede estar Bored? Ah, vale Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Voy a poner Que paren de hostiarse ¿Vale? Porque es que si no Llega un punto En que Voy a poner Que paren de hostiarse Por el día Al final O sea que es muy divertido ¿Vale? Pero es que luego Están incómodos Todo el rato Ahí ya se lo he puesto ¿Y a ella? Vale, ya está Ahora pueden insultarse Pero no pueden hostiarse Porque tío Van todo el día Con la cara sangrando Tío A ver ¿Quién falta? Manzana y rúzica A ver manzana Muy bien, venga Está un poco malito ¿Vale? Pero da igual Igual eso le Le ayuda A hacer puntería Venga Manzana Tú puedes Ánimo Dale, dale Con esos orejones Ese salió Muy bien Muy bien La primera en la frente Venga Ojo que ha salido el uno Antes de que tirara el dardo Eso es trampa Bueno Creo que manzana No va a ganar Algo me dice Creo que no Creo que no Creo que no va a ser hoy Tu día ¿Eh manzana? Mira antes casi ganas ¿Eh? Qué malo que es Bastante Sí Nada, nada Que no Venga la última Tirada Y hombre Hombre 3 Bueno, bueno, bueno Venga A tomar por culo A ver el rusic No, eso ya no encuentra Manzana No lo hagas aquí Te están llamando ¿Cómo? Ojo que el fantasma De Edresal Te ha dicho Que ha oído Que eres enemigo Con Álvarez Que también está muerto Y dice Ese tío es un gilipollas Míralo ahí Chupando puntos El tío Que se piensa Que no lo veo Venga rusic No, qué le pasa A ver Disappointing drink Madre mía Y ahora vamos a tener Que esperar 3 horas A que se le pase El disappointment Con ladrín No, pero es que Si no paras De llorar a los muertos Es un sensible Ah, encima tiene calor Pues dúchate No sé Dúchate Una ducha fresca ¿No? Igual se le quita Un poco la tontería A ver, va Necesitamos una muerte más Ah, mira Sí, se le quita El dolor también Un poco No, no Para, para No llores No llores No, pero para De llorar Es muy frustrante No para de llorar A ver A ver Si se le va Paso un poco Una tontería Vale, vale, vale Está bien Está happy Está happy Venga Está pasando aquí Bueno, ahora Dentro de poco Cuando se les pasen Ya los Los hematomas Que tienen ¡Ay! Que están peleando Ay, la madre Que las parió Y el mantana Se lo mira Ha ganado la Nuria Esto también puede ser Un challenge Que se peleen Y a ver quién gana Ay, mierda Que no estoy viendo Espera, Ruzic No, no, no Empieza otra vez Empieza otra vez Mierda Que está Bored No, mierda No podré darle otra vez Tiene calor Empieza otra vez Empieza otra vez Sorry, sorry, Ruzic Lo siento No te estaba mirando Venga, dale Muy bien Venga El Ruzic sabe lo que hace Bueno Bueno Venga, otra A ver si subimos ese puntico Venga Bueno, bueno Venga Que malo es Por favor La última Venga Se le va a caer El dardo para atrás ¿Verdad? Bueno Cuatro Pues ha ganado Marina Con siete puntacos Venga Marina Es tu momento Ojo Que te digo una cosa Se acaba de pelear Con la Nuria Igual la va a matar A ella Venga Que sea lo que Dios quiera Ya está Vamos a poner a otra persona Y vamos a seguir Vamos a esperar La última muerte Del día Ojo Que Marina Está loca O sea De verdad ¡Oh! ¡Hostia puta! Oye Oye Ruzic Ah Iba a decir Que te acaban de acuchillar Y dice Y la basura Esto Madre mía That was fast Ojo La Nuria Practicando En los bolos Cuando nadie Mira Mucho cuidado ¿Eh? Nuria va A tope Sabe que puede ser Que en algún momento Tengan que volver A jugárselo Todos los bolos Vale Vamos a quitarle A Marina El poder de matar De la matación Bueno Bueno Ruzic Fue un placer Ya está Ya no puedo matar Que Tengo un cuidado ¿Qué es esto? Relaxing swim Ah Ha ido a nadar Esta Ha tomado por culo El Ruski Mírala Con la cara Manchada De sangre Estoy feliz Ella Pues nada Yo voy a dejar Las cosas De los challenges Las voy a dejar ahí Por si los sims Autónomamente Quieren practicar Igual En el siguiente capítulo Repetimos pruebas Que están chulas La Nuria Está practicando Bolos Y la Marina Está practicando La Diana Y Ruzic Está Yendo al más allá ¿Has visto? El charco De sangre Mira Tiene reflejos Y todo Flipa Bueno Vamos a tomar Por culo Ruski Otro al que llorar Es que A ver Espérate Les voy a hacer un mausoleo Es que no me gusta Tener las urnas Es que no sé Por qué Esto ¿Cómo lo hago Para quitar el suelo? Tengo un flor Ah, sí Venga Pero luego Cuando coges las urnas Y las llevas afuera En teoría Se hacen tumbas ¿Ves? Vamos a poner aquí Todas las tumbas Y vamos a Uy Uy, uy Que la lío Que la lío Que la lío Venga Todas las tumbas Ahí Venga Ay, qué susto Joder Pues nada Pues hasta aquí El segundo capítulo De los juegos del hambre Semana que viene Haremos el tercero Que ya Veremos quién gana Si alguien se le ocurre En challenges Por hacer En plan Que hagan Yo qué sé Hay un montón De actividades Aquí Hay incluso Para patinar Sobre hielo O sea Un montón De cosas Están las indoor Activities Y las outdoor Activities Mira Tienen rings Incluso De patinaje Yo qué sé El que pueda Dar una vuelta Sin caer Se gana O cosas así Está chulo Vamos a dar los capítulos Hay Hay también esto Que se tiran Y también No se hostian O no se hostian Claro que los bolos Y los otros Es más fácil Pero Hay cosas Hay cosas Para hacer Bueno Manzana Sobrevivido Manzana Nuria Marina Y Blas Están vivos En el próximo capítulo Veremos Ay Que va con el cu Míralo Ahí ya está Ojo Que está flirteando Con la muerte Está flirty Estaba flirty Cuando estaba hablando Con la muerte El Dani no sabe Con quién Aliarse Se alía con la muerte Se piensa que eso Le va a ayudar en algo Qué bonito Estás manzana Aún estás enfermo Tío Mira esta También está enferma Ah no Porque la han pedigado Toda la hostia Y se ha quedado así Un poco lela Mira la tía Con la sangre O sea Todas han elegido Un disparo Un headshot Para matar Ella no Ella ha decidido En las tripas Una apuñalada En las tripas O sea Todos han matado Menos manzana Qué peligrosos Es que son Con las pistolas Y los cuchillos Los sacan Cada vez Que les da la puta gana Claro Ya han probado sangre Han probado sangre Todos menos tú Manzana Y la Nuria Tío Ya es nivel 3 De bowling Cuidado Sí Siento igual de mala Pero bueno Ya Se está esforzando Bueno Vale Voy a dejar aquí Y nos vemos En el próximo Bueno Ya haré stream de otras cosas De mientras Supongo Mira eh 118 puntos Ha mejorado un montón Ya hacemos más Más pruebas De estos De los bolos Bueno pues eso Que lo dejo aquí Y en el próximo capítulo Pues ya Que aprovecha cuando cenes Igualmente manzana Y un besito a todos Y gracias por los follows Y nos vemos pronto Adiós Chau